¿Cuál es la pregunta sobre la FILBO? La Feria de Libros constituye como una pieza de divulgación central para una editorial universitaria. Las cifras lo respaldan. Más o menos es el 25% de nuestras ventas. Una primera cosa es que antes teníamos el pensamiento de que debíamos llevar todos los libros desordenadamente un poquito en los años y la Feria nos ha refinado y ha tenido, eso como dices tú, como un aprendizaje en el sentido de pensar que la Feria es una Feria de Novedades. Más o menos la industria editorial universitaria exhibe entre 1.000 y 1.200 novedades cada Feria, que son muchas. La edición universitaria está situada en un pabellón muy puntual, que es el pabellón 3 en el segundo piso. Es una geografía muy estable, que hace que las personas sepan que en el segundo piso, el pabellón 3, está la edición universitaria. Y a libros de nicho, libros mucho más difíciles, libros de investigación. Muchos, por muchos años mis colegas, yo teníamos la idea de que necesitábamos bajar, estar en los primeros pisos, porque íbamos a ser más populares o porque nos iban a ver más personas. Y durante todos estos años, a nivel del aprendizaje, como en la pregunta anterior, hemos detectado que realmente nos gusta mucho el segundo piso porque sube la gente que realmente está interesada en la edición universitaria. Eso no obstante. ¿Para qué? Una gran cantidad de personas que atraviesan, digamos, la geografía de la feria, descubran una producción de nicho, una producción de investigación, pero puedan tender puentes con esos libros. En otras palabras, nuestros libros son para especialistas, nuestros libros son para profesores, nuestros libros son para estudiantes. Pero, de vez en cuando, eso es lo bonito de una feria. Una persona que no es arquitecto colonialista, pero que vivió en Montpós muchos años, puede comprar un libro sobre arquitectura y presencia de los jesuitas en la arquitectura de Montpós. ¿Por qué? Porque tiene una nostalgia. ¿Por qué? Porque tiene la idea de que hay unos edificios muy valiosos y patrimoniales. ¿Va a leer el libro? Probablemente no entero, una parte. Va a usar las fotos, va a saber que hay una investigación de eso y va a poder replicar un poco en la discusión cuando vuelva a Montpós a revisar a la mamá. ¿Vale? Salió un libro que debería estar en la biblioteca que era Montpós. De eso sirve un poco la edición. Realmente, la edición universitaria controla más o menos el 25% de los títulos de la edición nacional. Lo que significa es mucho, es la cuarta parte. Por supuesto, no somos la cuarta parte de las ventas de la edición colombiana, pero sí hubo un crecimiento significativo de cantidad de títulos editados por las universidades, entre otras, por una cuestión de ranking, por una cuestión de aumento de la calidad del reclutamiento de los profesores y por un mejoramiento de los presupuestos para libros. Eso significa, en general, que la edición universitaria es mucho más importante que lo que era años antes. Por ejemplo, un dato. Antes no teníamos asiento en la Junta Directiva de la Cámara del Libro. Hoy lo tenemos. Somos dos editores que están en la Junta Directiva de universitarios, trazando un poquito también los vectores y las problemáticas de la edición universitaria, que son distintos de la edición comercial, entre otras, porque nuestros libros tienen mucha dificultad en llegar en región. Entonces, ahí hay que trazar unos mecanismos para fortalecer las ferias regionales. Por ejemplo, la imagen...